El Príncipe Harry El libro estará lleno de honestidad cruda e inquebrantable y que por primera vez el duque de Sussex detallará el momento. Todavía jóvenes príncipes, caminaron detrás del ataúd de su madre como el mundo miraba. Walker dijo, esto suena como una gran revelación, en realidad no lo es, ya que habló de eso antes en 2017. El Príncipe Harry había hablado previamente con Newswitch y dijo, no creo que se le deba pedir a ningún niño que haga eso, bajo ninguna circunstancia. Walker continuó, en ese escenario, el Príncipe Felipe fue muy reconfortante y le dijo al Príncipe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.